Bueno, yo creo que los que hemos sido deportistas de élite, en cierta forma hemos aprendido una serie de valores y yo tengo que decir que si tengo una cierta empatía con la gente joven, yo creo que no es mérito mío, sino que es parte de lo que el baloncesto ahora me ha seguido dando. Y de alguna manera yo ahora lo que intento es poder devolver todo lo que el baloncesto me dio a mí, poder llegar a chicos y chicas de cualquier perfil social y bueno, supongo que nos hace sonreír quien nos sonríe. Así que yo creo que con una buena sonrisa, con cariño, con respeto, se consigue captar la atención y un poco lo que mencionabas, que puedan disfrutar. Evidentemente luego el tipo de ejercicios que hagas, hombre, dirán mucho de si el jugador o alumno se lo pasa bien. Te puedo decir que un chico o un niño tiene tanta pureza que si no se lo pasa bien no sonríe, si no se lo pasa bien no ejecuta los ejercicios o no solo no los ejecuta sino que no los ejecuta en cierta medida a plenitud de energía. Y eso es lo que normalmente en un 99% de los casos observamos. Sí que es cierto que hay determinados perfiles, quizás no tienen tendencia a sentirse inclinados a hacer deporte y quizás les cuesta un poco más. Bueno, lo que espero y valoro siempre es lo mismo, que tratamos con niños de diferentes orígenes, ya en la era que vivimos, diferentes orígenes, nacionalidades me refiero, así que es interesante ver como muchos de ellos se respetan muchísimo. Quizás los grandes dirigentes y gobernantes deberían aprender este tipo de formas de actuar y el balance que yo hago es que este proyecto no es un proyecto, es un proyectazo increíble, con un esfuerzo increíble por parte de diferentes organismos, que deseo y espero que siga haciéndose durante mucho tiempo, porque realmente es la forma que tenemos ex deportistas o deportistas de tocar el pavimento, de estar en contacto con gente de todo tipo de estratos sociales. Así que el balance es súper positivo y al final llegamos a la misma conclusión, al final puedo detectar lo que pueden aprender ellos, pero aquí quien realmente se lleva algo bueno y positivo soy yo.